Muy bien querida audiencia de Kew, arrancamos con un problema habitual en los idols de K-Pop No generado por ellos, sino también por la prensa, la prensa coreana Que a veces hace que algunos idols se lastiven En este caso Aireen de Red Velvet resultó ser lastimada cuando pasaba al lado de una camioneta Se golpeó con el espejo porque ella tenía un gorro, ok? Tenía un gorro que le tapaba la visión, al lado de ella estaba un miembro del staff que la estaba guiando Pero para evitar ser, digamos, fotografiada, lamentablemente ocurren estas cosas ¿Por qué? Porque ya saben como son algunos paparazzi y la prensa Que resultan, bueno, que quieren fotos de todo, de todas las artistas en el lugar que están Y bueno, ella intentó evitar alguna foto y lamentablemente se chocó Y fue peor, se podría decir No se hizo daño, eso es lo bueno Simplemente fue un choque fuerte, pero no hubo un daño totalmente grave, ok? Pero esta es la realidad que están viviendo todos los idols de K-Pop Para evitar alguna foto, miren lo que ocurre Por otro lado también hay que mencionar un dato importante Que es Monster X, que anuncia un comeback en noviembre El 2 de noviembre lanzarán la canción, o mejor dicho, el tercer álbum completo Fatal Love Y sí, así es Este, este nuevo álbum llegará después de Fantasy X, ¿no? O Fantasy X Que la verdad también llama bastante la atención un grupo de muchachos Que, digamos, ha tenido muchas colaboraciones Ha estado también en sus giras Y que es bastante reconocido por el Globo Y obviamente los fanáticos del K-Pop no dejen de apoyar las Mon Bebé Ahora tenemos a las chicas de Blackpink En este caso, hay doctores o médicos, mejor dicho Criticando a Jenny de Blackpink Esto ha sido el Sindicato de Trabajadores de la Salud y Medicina de Corea del Sur Por el traje que lleva puesto Jenny Yo les dije el día de ayer Simplemente eran comentarios de fanáticos O mejor dicho, de internautas Y ahora es el Sindicato Médico Coreano de Trabajadores Tanto de Medicina como de Salud Que está criticando el trabajo que se ha hecho por YG Al, digamos, al traje, a la ropa de enfermera que lleva Jenny La está criticando ella y la está criticando también A YG Entertainment Que, digamos, estamos en una etapa de aislamiento Sabemos lo del C-19 Que es un poco, bueno, que un poco Que se ha llevado muchas vidas, se podría decir Y ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sabemos si esto solamente se quedará en Corea del Sur O llegará a otros países Porque, sinceramente, no lo sabemos Sabemos que los fanáticos van a defender, sí Pero también hay que ser conscientes De lo que se está llevando a cabo Sabes muy bien lo que está pasando Debe haber algún familiar Alguna persona que está pasando por esta enfermedad Y esto es lo que ven los doctores Esto es lo que ven los doctores Y hace una falta de respeto para ellos Y también para otras personas que tienen el C-19 Es lo que dicen Son las palabras del sindicato de médicos No es por parte mía Incluso la situación empeora En la cultura del pop Es lo que dicen, ¿no? Y su imagen distorsiona la enfermedad Distorsiona la canción de Blackpink Y la califica como una canción que igual Tendrá bastante influencia Pero al ser populares Blackpink También están dando un mal ejemplo Es lo que dice, por favor El sindicato médico No es algo que yo estoy inventando Y dicen que también A las enfermeras Las están, digamos Las están dejando mal ¿Ok? Hay otras palabras que no puedo mencionar Pero bueno Es la noticia de ahora Pasando a otra información de Blackpink El MV Lovesick Girls Supera los 100 millones de visitas En tan solo 75 horas Digamos que es el cuarto MV Más rápido en llegar A esta gran cantidad de visitas Pero por otro lado También hay que decir Otro detalle importante A pesar de ya Haber conseguido los 100 millones de visitas Es un triunfo para las chicas ¿Verdad? Están obteniendo, digamos La gran acogida Recordemos que el DJ David Guetta Ha ayudado No ha aportado Con su gran mezcla A esta nueva canción Y sinceramente Que bien Que Blackpink Obtenga esta Gran cantidad De, digamos Visualizaciones ¿Verdad? Ya Ya era hora Que llegar a los 100 millones Estaba tardando bastante Por otro lado También se informa Que Blackpink Aparecerá En No Win Bros Por primera vez En 3 años What the fuck Bueno, bueno, bueno Esto sucederá Básicamente El programa Se va a grabar El 8 de octubre Pero se va a transmitir El 17 de octubre Así que por favor Estén atentos Porque es un programa Que ha aparecido Twice Ha aparecido Me parece También BTS Ha aparecido ITZY Ha aparecido TXT Ha aparecido Muchos grupos Red Velvet Entre muchos 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 Pero muchísimos grupos Que Que son relevantes ¿Ok? No sé si Se llegó a estar Super M Pero sí Sé que estuvo EXO ¿Ok? Pasamos entonces Con otra noticia Y es que Blackpink Es el segundo artista Más suscripto En el mundo de YouTube Ya tiene 50 millones De seguidores O suscriptores Me gustaría que también Se suscriban a mi canal Para hacerle la competencia A Blackpink Vamos a superar A Blackpink A ver Si la podemos ganar Querida audiencia A ver ¿Le ganamos o no le ganamos? Y bueno El que tiene Más suscriptores Según tengo entendido Es Justin Bieber Con 57.4 millones De suscriptores ¿Ah? Así que Está muy cerca A Blackpink Para superar A Justin Bieber Así que Vamos a ver Cómo les va De igual forma Las chicas Ya tienen El botón De rubí Escuchen muy bien El botón De rubí Lo va a tener Blackpink Pasamos entonces Con otra información Que también Llama bastante la atención Y es que A pesar de que Hubo un error En Apple Music En el sistema De Apple Music Aún así El récord De número Fue completamente Diferente Porque dijeron Que eran 50 países Al final Solamente fueron 9 países Y la verdad Eso no le quita La esperanza De que Aún así Blackpink No le quita El talento No le quita La gran música No le quita La gran popularidad Pero Eso es lo que A ustedes Le debe importar ¿No? No le debe importar De que salió En primer lugar Aquí Que salió En primer lugar Acá No Si tú disfrutas La música Y si te gusta Un grupo Así como Me encanta Iríamos a Dreamcatcher No me importa Las historias Sinceramente No me interesa Mucho eso Me importa Disfrutar De mi grupo Por favor Eso es lo más importante Jódanse lo demás A ver Tenemos también Un detalle importante Acerca de que Las chicas Se sienten Muy vulneradas ¿No? Con este próximo Documental De Netflix Según Jenny Dice lo siguiente Creo que Era el momento Adecuado O es el momento Adecuado Para compartir Estos momentos Con nuestros fanáticos Porque al principio De nuestro debut Queríamos estar Muy seguros De los contenidos Que sacaríamos ¿No? Pero creo que Hemos llegado A un punto En el que Estamos un poco Relajadas Y podemos Compartir nuestras Experiencias En versión Sin filtro Con el mundo Así que Empezamos Por eso Y como Llegamos aquí Esta es Nuestra historia Es lo que Comenta Nuestra querida Jenny La reina Del K-Pop Conocida También Así como Los Así como Con Los fanáticos Y bueno Blackpink También confirma Que estará En un programa De la JTVC Acuérdate De la JTVC Me parece Me parece que Ah Espera Solamente Que tiene otro Nombre Me parece ¿No? Si 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 Tiene otro Nombre Es este Es el mismo Programa Pero bueno Este programa También será subido En Netflix Pero acá Unos meses Bueno Se imite El 17 de Octubre Pero este programa Ya está pasando Por Netflix El único problema Es que Lo suben Meses después O semanas después Así que Bueno A esperar Nada más Lo que vendrá Para Blackpink Pero ojalá Les vaya Muy pero muy bien Hasta aquí La información ¿Ok? Y esperemos Que les haya gustado A todos ¿No? Nosotros continuamos Llévate el nuevo álbum De Blackpink BTS Twice Y TXT Suscríbete Y lleguemos juntos A los 300 mil Suscriptores En Youtube No olvides seguirme En Instagram Y suscríbete A Friended K-Pop Participa ahora Presten mucha atención Los fans de Blackpink Y fanáticos También de BTS Y es que Las categorías De los Grammy Para el 2021 Están comenzando A Llamar la atención Por ejemplo Las categorías Que BTS Se ha presentado Para ser nominado Es La grabación Del año La canción Del año El álbum Del año Mejor interpretación Del grupo O dúo Mejor álbum Pop Y mejor Envy Esas son las Digamos Las categorías Que BTS Les gustaría Participar ¿Verdad? Y en el caso De Blackpink Solamente ha dicho Mejor artista Nuevo ¿Ok? Pero Selena Gomez Ha mencionado Lo siguiente Disco del año Obviamente con Ice Cream Canción del año También con Ice Cream Y mejor Interprete de dúo O grupo También con Ice Cream Pero Esto fue La propia fuente De Selena Gomez Y estas Digamos Estas noticias Es real No es ningún invento Se puede ver Que también Tanto BTS Como Blackpink Tienen un juego Todo en uno Cada uno Apunta a los elementos Más importantes De los Grammy Y si bien Se espera Que Dynamite Marque una gran diferencia Recordemos Que está en Big World O los 100 Más calientes De Big World Hay muchas opiniones De que Ice Cream No es Digamos No tiene El mismo potencial Que Dynamite Pero son opiniones Por favor No es cosa Personal Y bueno Esto ya lo llevará Al propio público Ninguno de los grupos Ha clasificado 100% A los Grammy Pero si que Si que la noticia Llama la atención ¿No? Igual Es la misma Selena Gomez Quien ha pedido Que digamos Estén estas categorías Ice Cream ¿De acuerdo? Y bueno Hablando de BTS También DNA De BTS Alcanza El 1.1 Billones Así Bueno Si pues Billones De visualizaciones Incluso El MV Sopa de Sopa de Fideos con pollo Me parece que es De J-Hope Tiene 200 millones De visitas Esto también Digamos Le ayuda bastante ¿Verdad? A los muchachos De BTS Incluso Les da Más reconocimiento Y continúa El Hot 100 De los 4 De las 4 semanas La verdad Increíble BTS Por otro lado También Twice Ha escrito algunas cartas Para sus fanáticos Esto fue En un video reciente En JYP Entertainment Y también Es por su Quinto aniversario Así que Toda la semana Tengo entendido Absolutamente Toda la semana Estará Las chicas de Twice Subiendo videos Al menos 5 videos Para los fanáticos Así que Ojalá que todo Vaya perfecto En el caso De Itzy Atentos Es que Acaba de De subir Un nuevo video Con un concepto De Hawái O Hawaiano Con una canción Being Love Junto a Sus fanáticos A los Minchi Así es Itzy por Minchi Y vemos Algunos videos De los propios fans Que salen ¿No? En el mismo Envy Obviamente Mayormente En el tiempo De este video Sale Itzy Pero también Hay cortos Digamos Cortos metrajes Donde salen Los propios fanáticos Ahí bailando O haciendo caritas Interesante también Pero bueno Es una noticia Me parece Que está bien Mencionarla En el caso Del grupo Novato Weekly Revela La lista De canciones De su próximo Mini álbum Su segundo Mini álbum Están trabajando Muy bien Las chicas Un total De cinco Canciones Y la canción Principal Se llamará Sing Sam Así es Una canción Que esperemos Que les vaya Que sea Una canción Pegadiza Fuerte Con muchas Reproducciones Y recuerda Este 13 de octubre Será lanzado Este nuevo Este nuevo Álbum ¿No? Y esperemos Que le vaya muy bien A las chicas A las seis De la tarde A horario Surcoreano Tenemos también A Super M Que registra El segundo lugar De Big World 200 Así es Con su primer Álbum completo Super One Así es Chicos Y la verdad Vendió un total De 104 copias Así es Y 101 copias De manera física De manera física Hacer esto No lo hace Cualquiera Hacer este tipo De ventas No lo hace Cualquiera Así que Super M Está destacando Poco a poco Y está llevando Y encaminando Su camino Allanando Su camino Mejor dicho Para ser un Gran grupo Que obviamente Represente el K-pop TXT también Lanza Una nueva imagen Teaser Para su próximo regreso Recordemos que será El 26 de octubre Esto lo hace A través de La cuenta oficial De BitHit En Twitter Genial Y hasta aquí La información De hoy chicos Muchísimas gracias Por haberme acompañado No olvides suscribirte Activar la campana Y seguirme En Instagram Nos vemos Chao 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 Chao